Finalmente terminó el escrutinio definitivo en el departamento de Río Negro y tras conocerse los resultados globales, también la Junta Electoral va a estar definiendo cuál es la conformación de la nueva Junta Departamental de Río Negro. El Partido Nacional va a tener 16 ediles que se van a distribuir de la siguiente manera. El sublema Defensores de las Leyes tendrá 10 ediles, se van a distribuir 9 cargos para la lista 58 y un cargo para la lista 33. El sublema Renovación para Crecer tendrá 13 ediles y serán 2 cargos para la lista 920 y un cargo para la lista 500. El sublema Aire Fresco tendrá 12 ediles, un cargo para la lista 2.404 y un cargo para la lista 1.404. Finalmente el edil número 16 será del sublema Renacer Nacionalista, el cual se asignará el cargo a la lista 5888. Por su parte el Frente Amplio tendrá 13 ediles, el sublema Unidad para los Cambios tendrá 5 cargos que se van a distribuir 2 para la lista 77, 2 para la lista 1001 y un cargo para la lista 982. El sublema Frente Río Negro tendrá 4 ediles, 2 cargos para la lista 21.21, un cargo para la lista 150 y un cargo para la lista 99.000. El sublema Unidad y Pluralismo tendrá 13 ediles, 2 cargos para la lista 90 y un cargo para la lista 609. El edil número 13 será del sublema Sumemos y el cargo se va a asignar a la lista 800. El partido Colorado tendrá 2 ediles, un cargo para la lista 8515 y un cargo para la lista 600.